Un hombre que viajaba a bordo de su camioneta resultó con varias lesiones en su humanidad al ser atacado a balazos por sujetos que portaban armas de grueso calibre. Además, un hombre ajeno a lo sucedido y que se encontraba por fuera de su domicilio fue alcanzado por una bala perdida, por lo que ambos fueron hospitalizados. En relación al hecho violento, se supo que durante la tarde del miércoles anterior, vecinos de la colonia Jacinto López reportaron al número de emergencias 911 que sobre la calle Jacinto López, a unos metros del Sedeco, se escuchaban múltiples detonaciones de arma de fuego. Rápidamente se movilizaron los elementos de la Policía Municipal y Policía Michoacán, quienes al llegar fueron notificados que a bordo de una camioneta Dodge tipo Voyager de color guinda con placas E-20 APW de la Ciudad de México, un hombre herido había sido trasladado a un oso comio. Los policías se trasladaron al hospital donde localizaron lesionado al señor Fernando C., de 42 años de edad, vecino de dicha colonia. Asimismo, en el lugar de la agresión fue encontrado también con impactos de bala Oscar Miguel G., alias El Pescado, de 32 años de edad, el cual fue llevado a un oso comio particular. La zona fue delimitada y más tarde llegó personal de la Fiscalía General del Estado, el cual envaló alrededor de 10 casquillos percutidos calibre 7.62x39 para arma larga e inició la carpeta de investigación correspondiente. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.